La empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, denunció el hurto de varias tapas de alcantarillas en el municipio de Arauca. Cada tapa de alcantarilla tiene un valor de 250 mil pesos. La empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, denunció que los delincuentes vienen hurtando las tapas de alcantarillas en el municipio capital. A la vez hizo un llamado a la comunidad para que denuncien. En ese momento la empresa, como lo menciona, está rechazando el robo de las tapas de alcantarillado, el cual viene perjudicando a la comunidad araucana, ya que esto es un peligro para las personas que movilizan, tanto en motocicleta como en automóviles, ya que es algo que no es visible a una gran distancia y puede perjudicar, digamos, un grave accidente. Por el momento, la empresa de Encerpa no tiene un promedio de cuántas tapas se han hurtado en los últimos días. No, no tenemos en este momento un promedio, ya que como para proteger a la ciudadanía, estamos tratando de reemplazar las tapas que van hurtando, pero no ha sido de una gran ayuda, ya que muchas tapas son de diferentes diámetros. Nosotros le pedimos a la comunidad araucana denunciar este hecho y a las personas que las compran, que eso no es de gran valor y lo que están es perjudicando al pueblo araucano. La empresa de Encerpa ha denunciado ante las autoridades del municipio de Arauca el robo de las tapas del alcantarillado. Sí, nosotros ya hemos presentado denuncias a las autoridades para que se pueda hacer una investigación a fondo sobre quién es la persona que puede estar comprando esta tapa o las personas que tienen negocio de las tapas que se hurtan a nivel municipal. El hurto de las tapas del alcantarillado le estaría generando 250 mil pesos por cada tapa a la empresa de Encerpa. Sí, sí, esto le genera pérdida en Encerpa, ya que cada tapa para la empresa está aproximadamente de 240 mil pesos a ser cada elemento del alcantarillado. En varios barrios del municipio de Arauca, los delincuentes han hurtado estas tapas dejando un peligro a las personas que transitan por estas vías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!